Rodolfo Figueroa Esquinca Rodolfo Figueroa Esquinca nació el 4 de agosto de 1866 en la finca Santiago del municipio de Cintalapa, Chiapas. Hijo de Esteban Figueroa Selvas y Cecilia Esquinca Loreto, su familia perteneció a la élite de la región. Su abuelo materno, José Gabriel Esquinca, fue gobernador del estado en los tiempos de Juárez y del lado paterno, los Figueroa, eran dueños de sendas haciendas que dominaban el mercado del enequén y la producción agrícola y ganadera. Su educación primaria corrió de la mano de su tutor Merchan, quien desde pequeño le enseñara a hablar el francés y el placer por la lectura. Sus virtudes intelectuales le permitieron ser enviado a continuar con sus estudios en el Liceo de la Ciudad de San Cristóbal, para posteriormente ser enviado a la Ciudad de México con la finalidad de que pudiera cruzar los estudios preparatorios. Sin embargo, la altura y las condiciones climáticas de la región permearon en la salud del joven, quien tuvo que regresar a su hogar. Fue durante este viaje que la vocación como poeta se mostró, dedicando versos a las imágenes que recoge durante el mismo, como se observa en la primera poesía del autor. A partir de entonces, la poesía será un acompañante de su camino. A través de su obra, puede adivinarse el sentir del autor, así como entreverse el recorrido que realizó en su juventud. Finalmente, deciden trasladarlo a la ciudad de Antigua, en Guatemala, para que estudiara en la Universidad de San Carlos. Siendo estudiante, tradujo obras de inglés y francés que publicaba en periódicos estudiantiles. Su proyección como poeta se logra a partir de su relación con Próspero Calderón, el dueño del periódico Guatemala Ilustrada, en la que empezó a publicar parte de su obra, que para 1890 viera consolidarse en la única publicación que tuvo en vida el autor, el poema en tres cantos, Olvido. La crítica le recibiría como una joven promesa de la poesía. Sin embargo, la condición médica que sufría desde niño se manifestó de manera intempestiva nuevamente, por lo que una vez terminado sus estudios con honores, dio por terminada su relación con Luisa Martínez, y regresó a Santiago al lado de su familia. Una intensa labor humanística caracterizará esta etapa de la vida de Rodolfo Figueroa, pues a la par de atender a los ricos hacendados, atendía también de forma gratuita a los más necesitados, otorgando consultas y medicamentos a las personas que así lo necesitaban. El 9 de agosto de 1899, a la edad de 32 años, en la finca Santo Domingo, falleció el doctor Rodolfo Figueroa Esquinca de Hidrocefalia. Su obra fue recuperada por los hermanos Escobar Editores, a quienes conociera durante su estancia en Guatemala, y en 1901 verá a la luz una parte de esta. El 9 de agosto de 1899, a la edad de 32 años, en la finca Santo Domingo, falleció el doctor Rodolfo Figueroa Esquinca de Hidrocefalia. El 9 de agosto de 1899, a la edad de 32 años, en la finca Santo Domingo, falleció el doctor Rodolfo Figueroa Esquinca de Hidrocefalia.